Y bajo el cielo negro una margarita desojó Vio un castillo hermoso al final de su camino Y atravesó el bosque entre tierra y exasperación Entonces se acercó a su puerta solo para ver qué pasa Pero fue al entrar cuando se dio cuenta I'm a mama papa coming for you I'm a space invader I'll be a rock and roll bitch for you Keep your marcha Talking like a big monkey bird And a hobby never fears for the world Keep your electric eye on me, babe